Niños del Club Infantas le han madrugado a la temporada 2020 del Béisbol de la Ciudad. Bueno, las escuelas de Béisbol del Club iniciamos desde la semana pasada. Aquí tenemos niños desde los 4 años hasta los 17. La idea que hay este año es retomar los torneos municipales. Esa es la meta de la Liga. Yo creo que el Interban también está ahí presente para apoyar. Y para eso estamos preparándonos. Tenemos las categorías, los niños para todas esas categorías. Y estamos trabajando duro para eso. Por estos días sus trabajos se intensifican en el bateo, picheo y tener la mejor condición física. Luego en Cior, me ponen de pichera a veces. A mí todos los días me ponen en las prácticas en Cior, a veces atajamos fly, rolling, a veces bateamos. A futuro esperan representar de la mejor manera a la ciudad y al departamento en torneos nacionales. El profesor nos ha puesto a trabajar los doble plays, los rolling, los fly, de todo porque nos estamos preparando para un torneo que viene próximamente. Es bueno ya que nosotros no hacemos un mal trabajo y nos esforzamos cada día por mejorar. Ellos se preparan cada noche bajo la orientación del profe Amaury Morales. Primero entré aquí en 2017, empecé como cualquier otro, tratando de mejorar siempre. Yo siempre traté de ser el mejor y mis sueños por convertirme en un gran desliga. Son cerca de 30 beisbolistas, entre niños y niñas los cuales trabajan en el Club Infantas. Gracias.